Adelante, por favor, señorita. Hola, soy una amiga de Polo. ¿Me permite? Ah, sí. ¿Me acompaña? Sí, perdón. Mi cocinera te ha preparado un caldo de pollo. Ella siempre dice que es lo mejor cuando estás mal de la tripa. Gracias, pero no tenías que haber venido. Oye... Me siento, ¿vale? Que sé que no nos conocemos mucho y no quiero que me cuentes por qué has hecho lo que has hecho, porque tus motivos tendrás. Pero quería decirte que si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí, ¿vale? Y... No sé, que no me gustaría que te pasara nada porque... Porque lo mío me ha costado sacarte de la piscina, ¿eh? Que ahí, haciendo... Sí. Muchas gracias. Ah, no, ya ves. Por haber venido. Y por mentir en el hospital. Bueno, y por meterte a la piscina por mí. Y hacerme la reanimación y... Todo eso. Ay, estás muy mono cuando sonríes. Te pones muy mono. Sí. Sí, sí, en serio. Se te ha chican los ojos y te da vergüenza, ¿no? Bueno, en fin, yo he venido a esta, así que... Le doy a tu cocinera para que lo caliente que sí estará más rico. Y yo me voy ya. Nos vemos en clase, ¿vale? Tú descansa. Y yo me voy ya. 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 Gracias.